La mortandad de peces en el arroyo Capiatá preocupa a los vecinos de la zona. Funcionarios de la Secretaría del Ambiente, SEAM, y el intendente local anunciaron que investigarán las causas. Peces de distintas especies y en importante cantidad aparecieron muertos en el arroyo Capiatá. Varios ejemplares de anguilas, los famosos busú, también murieron. Pobladores del lugar manifestaron que la situación genera olores nauseabundos. Dijeron desconocer qué pudo haber causado la muerte de los animales, pero remarcaron que no es la primera vez que pasa, aunque en esta ocasión la cantidad es mucho más considerable que las veces anteriores. Ustedes no saben de dónde, pero es, digamos, veneno que se tira al agua. Tiene que ser veneno, porque yo me supongo que si vos tomas el agua como muestra y tiene jabón. Es espumoso. Hay muchas criaturas, mucha gente en este lugar. El olor es realmente insoportable. Ustedes también están sufriendo de esta situación, ¿verdad? Y ojalá que la autoridad haga algo y que se sepa quién es el culpable de esta contaminación, de este arroyo, ¿verdad? Técnicos de la Secretaría del Ambiente llegaron al lugar en la tarde del lunes y manifestaron que este martes realizarán un recorrido en conjunto con autoridades municipales para determinar la causa de la muerte de los peces. Estamos coordinando con la gente de la SEAM el día de mañana a tempranas horas poder hacer una intervención en la zona a fin de determinar cuáles son las causas de dónde está viniendo este líquido tóxico. Además de la mortandad de peces y anguilas, el arroyo Capiatá contiene una gran cantidad de basura a lo largo de todo el cauce y soporta también los residuos cloacales de los pobladores que viven en las cercanías. Este arroyo desemboca en el lago Upacaray.